Abre tu soma, mírame, abre tu soma, y le soy libre, en el nombre de Jesús, soy libre. Ahora sí, a los ojos, va a recibir un fuego que no va a poder aguantarlo, te vas a correr de una forma diferente en este día. Ahora sí, a los ojos, va a recibir un fuego que no va a poder aguantarlo. Cuenta, 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 cuenta. El poder que ella tiene se lo va a pasar a ti. Uno, escucha bien pueblo, cuando yo conté a tres voy a decir a su nombre, y el pueblo va a decir gloria, pero lo va a decir bien fuerte. Uno, dos, tres, a su nombre, a su nombre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego. Ahí está, ahí está, recibe el fuego de papá, no hay nada, ahí está. ¡Llama, queda, llama, queda, llama! Suena el fuego, suena el fuego. Llama, queda, llama, soja más. Hace tiempo que le están teniendo fuego a Dios. No solamente te va a dar fuego, te va a ortechar el fuego en esta parte. ¡Saba, jaba, saba! ¡Anda, va, saba, aquí, ahora, va! Vas a hablar lenguas, te vas a acotar con este fuego, pero te vas a levantar con fuego. Lo que le estás pidiendo es que no lo haces y vida ahora. Ahora, 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 ahora. Yo voy a llorar, ahora, 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 yo voy a llorar. ¡SAnda, ahí está! Yo mismo lo pago, yo mismo lo pago Mírame a mí, mírame, mírame Se lleva mucho tiempo perdiendo la vida Tú quieres perdiendo sangre y fuego Tú quieres más todavía, yo lo sé Pero mira, cuando yo conté a Dios La iglesia va a decir de nuevo a su nombre Yo voy a decir a su nombre, la iglesia va a decir gloria Cuando yo te tire esto, no lo mires como una capa Tú lo vas a mirar como un manto Cuando el día estaba subiendo el escarro de fuego Cuando sentió ese manto, cayó sobre el liceo Y cuando él recibió esa doble opusión En este día, a su nombre Uno Cuando yo diga el reto, vas a llevar los ojos Dos Tres A su nombre A su nombre A su nombre Y no hay nada salir, todo llorando una flor ¡Solta la vida! ¡Solta la vida! ¡Solta la vida! ¡Solta la vida! Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro gastó allí se consumió ¡Uno! Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro allí se consumió Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro gastó allí se consumió Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro gastó allí se consumió ¡Solta la vida! ¡Solta la vida! ¡Solta la vida! Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Caldero para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro gastó allí se consumió Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro gastó allí se consumió ¡Pero que va a ser! ¡Pero que va a ser! ¡Pero que va a ser!